¡Suscríbete! Resurrection, esto es un juego de cartas Roguelike que ha salido hace escasos días Tres días más o menos Y quiero jugarlo, quiero jugarlo Me ha enviado la clave, de hecho he contratado Bueno, me he contratado, he firmado un patrocinio con ellos Un patrocinio, una colaboración Este vídeo es un vídeo pagado, evidentemente Tenéis enlace en la descripción si queréis visitarlo y añadirlo a vuestra lista de deseados O comprarlo, jugarlo, lo que queráis Y también estaré haciendo mañana sábado Un directo de este juego por si queréis pasaros Y queréis pues estar Un rato conmigo ahí en Twitch Tenéis enlace en la descripción También, todo lo tenéis en la descripción, cojones Y vamos a jugarlo, vale, no he jugado nada He abierto el menú, he puesto las opciones Porque estaba mal configurado todo Y vamos a darle Es un Roguelike Construcción de masos, lo que me gusta a mí Rollos Lady Spire, esas cosillas Y me apetece mucho jugarlo, a ver Tiene una mecánica muy guapa Además visualmente es muy bonito No sé si estoy mejor de este lado o de este otro Bueno, de este otro no tengo el juego puesto en el OBS Así que esperemos que esté bien aquí A ver ¿Qué es esto? I break down the gate Slash ¿Y estos personajes? Vale, mi personaje es Dorne, ¿no? Hace 5 de daño, dale My weapon is useless Mi arma es inútil Only fully boosted attacks Vale, solo ataques cargados pueden hacerle daño Tenemos que trabajar juntos para cargar mi bola de fuego A ver, defender Bola de fuego, preparar una bola de fuego Esto es tutorial, ¿no? Vale, o sea, tenemos un caballero Un clérigo Y un mago Dice, mi bola de fuego puede ser cargada Vale, hay que hacer una carta primero ¿Cómo sé eso? Holy shield Ganas 3 de defensa Fireball Hace 6 de daño Y uno de daño Por enemigos adyacentes Vale, pero ¿cómo haces eso del boost? A ver Defender aquí Cuando se utiliza una carta Dice Empodera Cartas adyacentes, ¿no? Dice El fireball ha ganado un boost El poder de la bola de fuego aumenta Mi fireball ha sido cargada del todo Vale, puedo tirarlo 8 de daño Aquí puede ser lo mismo, ¿no? Holy shield O sea, si hago esto Empoderas a la de al lado Ah, vale Te lo marca aquí Genial No me había dado cuenta O sea Si utilizo la carta central Empodero las otras dos Si utilizo esta Solo empodero esta ¿Entendéis? Vale, lo he entendido Uh Visualmente me está molando bastante, tío Vamos a abrir la puerta Vale, para adentro Deepest chamber Es como las salas más profundas O algo así, ¿no? Entrando a las profundidades Ah Ya tenemos aquí progresión Keeper Evento Combate Descanso Combate Y no sé qué es esto Aventureros 8 minutos ¿Esto qué es? Ronda 1 Sala número 1 Profundidad 1 No tengo oro Eh Las velas rojas pueden ser utilizadas Para comprar objetos del mercader Máximo 12 Dificultad 1 Sin modificadores Vale Esta es mi personaje Nivel 1 Puedes equiparles cosas Tienen experiencia Ok Recipes de pociones Puedes hacerte potis Vale El keeper ya pasamos por aquí El evento también El combate también Ah, no Estamos aquí Ah, perdón Es de arriba abajo Claro Hacia las profundidades Soy imbécil Vale Estamos aquí ¿No? Combate Después de cada batalla Puedes escoger Hey My shoes To fully upgrade Mejorar Una de tus cartas O sea Puedo mejorar cualquiera De mis cartas De los tres ¿No? Por ejemplo Si mejoro esto Se convierte en Mmm Ganas 10 de furia Ah Lo que mejoras Es el boost O sea Si le meto boost Gana 3 ataque Y 10 de furia Curar Menos un que No sé que es eso Debería mejorar La bola de fuego Por ejemplo Invocas un scorch Escudo de maná Voy a mejorar El slash Vale Mooger Invulnerable Dice Es invulnerable Hasta que la ataques Con una carta Que esté Boosteada Por lo cual Tendremos que hacer esto Lo que va a ser Claro ¿Cómo sé yo Qué me va a hacer Este tío? Esto es maná ¿No? Vale Esto es el maná Mmm Smite Aplicas un débil Por lo cual Lo suyo sería Defendernos Nos defendemos Todos de uno Slash Vale Ya no es invulnerable ¿No? Invulnerable Until attack With a fully boosted Guard Vale ¿Pero qué me va a hacer Este tío? ¿Cómo sé yo Lo que me va a hacer? Le reduzco el ataque Ok Final del turno Ah Ah Vale Ah ok Él no era vulnerable Sino que se acaba de poner El vulnerable Va a golpear dos veces Por cuatro de daño A ella Vale Entonces ¿Cómo hacemos esto? Le podemos matar Ni de coña ¿Verdad? Vale Voy a meter un slash Lo que no puedo hacer Nada más Bueno Ya no tienen vulnerable Me está molando esto Los dos tipos de daño Más comunes Son melee Y mágico Vale ¿Le puedo curar? No tengo lo de curar Si tiro bola de fuego Ya está busteada Realmente Está muerto Realmente Vale Me gustaría haberla curado ¿Qué es esto? ¿A warehouse? ¿Un almacén? Dice el rey Sus guardias reales Maintain order For years No sé qué En un lugar como este Nadie puede mantener Las órdenes Mucho tiempo Cinco de oro Una carta a escoger Y dos velas rojas Ganas cuatro de defensa No es malo esto Forma oscura Cada ronda Cada ronda Esparce 10 de corrupción Dice Cada punto de corrupción Incrementa el daño Un 1% ¿Y si la busteo? Cuesta uno menos de maná Modo defensivo Duplica El nivel de busteo De cada carta En tu mano Busteada cuesta menos uno Por lo cual sería gratis E invocas un escama Son buenas todas Realmente Mira esta busteada Da dos más de defensa Y esparce 15 de corrupción Voy a llevarme esto Fíjate Dos velas rojas Me está molando esto Descansar Eh Puedo curarla a ella O mejorar una carta Prefiero mejorar una carta ¿No? De hecho si mejoro esta Si la upgradeas Espérate ¿Dónde veo mis cartas? Me he mordido Últimamente me muerdo mucho Soy retrasado ¿Dónde puedo ver mis cartas? No sé Aquí ¿Qué podemos mejorar? Podemos mejorar Otro fireball Un slash El smite es bueno ¿no? ¿Más un qué? Ah Un débil Eh Saco Slash Añade una carta Maldita Vale Puedo aplicar un débil Para reducir el daño Los héroes ganan Dos de defensa Todos los héroes ¿No? Entiendo Puedo utilizar esto Y cargo esta ¿no? ¿Qué pasa si lo uso con él? Ah Vale 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 Es que como deja seleccionarle a él Yo dije ¿Qué pasa? Truco del payaso O lo que sea ¿no? Cuando está totalmente cargada ¿Cómo? Esta carta no se descarta al final del turno Vulnerable Ah vale Tengo que bustearla para remover el vulnerable O sea jugar esto por ejemplo Le va a pegar 7 a ella Quita coño Una mosquita Vale Puedo hacer esto Hay que jugar dos cartas más Vale Para bustearla Vale Entiendo Estas son las casillas de busteo Me está molando esto ¿eh? Me está molando bastante esto Push Hemos invocado esto Empujas una carta Del todo a la derecha O sea por ejemplo Fireball ¿no? Hay que jugar un slash Bloqueado Ahora si hago esto Puedo curar la de 5 ¿eh? Acuesta 2 2 de fuerza Va a ganar 2 de fuerza este pavo ¿Por qué no puedo utilizar esto? Espérate Hay algo que no estoy entendiendo ¿Por qué no puedo jugarla? Continuo ¿Cómo continuo? A ver Si yo hago esto ¿Por qué no puedo? No entiendo ¿Qué está pasando? Ah Vale Soy imbécil Tengo que elegir una carta Para mover a la derecha Perdonadme ¿vale? Perdonadme Perdonad Vale Estoy atontado Ahora si puedo curarla Perdón Lo siento No me estaba enterando Lo siento mucho Va a pegar la de 7 a ella ¿Le puedo matar? Tiene 24 8 Creo que no le mato Bueno 8 y 7 Son 15 15 Y 8 23 Le faltaría uno de vida Tío Bueno Sufre 15% Más de daño mágico Vale Perfecto Menos mal que tenía Lo de la corrupción Vale Dice Dice Las pociones Y no sé qué Son familiares aquí Debe ser un salón Médico O algo así Monedita Escoger una carta Ignite Hace 10 de daño mágico Dice Las cartas de Scorch O sea Las Yo tengo cartas Que invocan Scorch Si no me equivoco Realizan 2 más de daño Al objetivo Esta es mala Esta es buena Perdón Haces daño igual Al número de defensa O sea A la defensa De los héroes Cada ronda Esparce 10 de corrupción Esto es un bufo Realmente Esto deberíamos llevárnoslo Esto es bastante bueno Yo me voy a llevar La forma oscura Vale 2 Pero podemos bucearla Y reducirlo Evento Brian Are you down here? Big back down here? Date la vuelta Puedo irme O puedo Ah vale Solo tengo selección No sé Igual hay que Hay que hacer algo con él Hay que traerle algo Esto es un boss Esto tiene pinta de boss La shadow form ya está mejorada Por cierto Eh Va a mejorar el fireball Con dos busteos Invocamos un scorch ¿Veis? Y el scorch Lo aprovechamos Con la otra carta ¿Puedo mejorar una más? What? Uh He podido mejorar dos cartas Que guapo ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Me la va a marear Vale No puedo robar cartas De su clase Ok Las cartas full O sea que estén cargadas Del todo Hacen 300% de daño Pero tanto para quitarle 1900 de vida Es una locura Habría que utilizar Shadow form ¿No? Vale Lo suyo sería utilizar Fireball Si Quiero utilizar esto Para cargar el fireball Yo creo Quiero utilizar Shadow form A ver Lo suyo sería utilizar Esto Para que esto baje Buffito Y ahora tiramos Un fireball Y un scorch ¿No? Cada ronda Le meto 10% De daño inventado Ni tan mal Yo creo Vale Dayst Cuando un héroe Está mareado Creo que Dayst Es mareado Sus cartas No se pueden robar Al principio Del turno No puede Tarjetear Al objetivo Directamente Esta ronda 14 daño Vulnerable Al equipo Ostias Te estás calentando A ver Vamos a meter Un slash Esto es lo primero Así ganamos Defensa Voy a utilizar Esta primero En ella Y ahora Y ahora utilizamos Esto en ella También Vale Se va a comer Solo 3 Probablemente Vulnerable A la party Vale Ha tanqueado Un poco Pero tenemos Vulnerable Todos 27 a él Hola 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 ¿Qué está pasando? Podemos empujar Una carta A la derecha ¿No? Podemos Empujar Una escarcha Holy Shield Sí Hay que hacer esto Boosté a 10 cartas Me han dado un logro Holy Shield Defend A ver ¿Puedo mover De toda la derecha Este? Vale ¿Me merece la pena Moverla? Creo que no ¿No? No Puedo Puedo mantenerla Aquí Dios Mitad de vida 15 a todos Yo creo que este boss No te lo puedes hacer Yo creo que esto te ha preparado Para que te mueras Vale Este no está cargado Podemos moverlo A la derecha Del todo Podemos jugar El slash Ah Pero es que el heal Cuesta 2 Quería curarle Pues que Va a morir Pues tengo que jugar Defend Y jugar Fireball Yo creo Vale Así no se muere Él ya Dios mío 3 de fuerza Va a ganar ahora Creo que no Merece la pena Curarle Lo suyo Será Meter un Un heal Un mana shield Así le doy A esto Venga un mana shield Da igual Un smite Le metemos debilitar Por dos turnos Y le metemos un slash 24 le he pegado 12 daño a él Lo puedo defender Que va Me lo va a matar Me lo mata Porque aunque esto Le meta 5 Y 2 Que va Va a morir Va a morir Así que Intentemos Hacer el máximo Daño posible Voy a jugar esto Puedo mandar algo A la derecha Del todo El defend Por ejemplo Podría jugar Defend No No merece la pena ¿No? Podría jugar Un fireball Un slash Otro fireball Vale Muerto ¿Qué pasa si muere? Vale No pasa absolutamente nada Ah Y se mete que invulnerable Yo creo que esto Te he preparado Para que pierdas Tiene toda la pinta La puedo defender Le va a meter de 31 Le metí de 31 Muerto también 19 a todos Nah Esto es imposible Pasártelo Voy a poner un slash Y así jugamos esto Toma 3 de fuerza Me pega de 20 Defend Defend 10 más de furia Voy aumentando su daño 36 Se acabó No creo que te puedas Pasar esto Típico voz de tutorial Que tiene que matarte Que si Pero le hemos quitado Como 400 de vida Si no pengase tanto Yo creo que lo podíamos matar Bienvenido Valerosos Lo que sea Socra Tu sacerdote No sé qué La aflicción Ocurre cuando resucitas Por primera vez No te preocupes Tu cuerpo se adaptará Por favor Sígueme Al santuario interior Dice Los héroes han resucitado Después de la muerte Vale Sí Enviar información Dale Embarcar Opciones Intro Deep Chamber Aquí empieza la vaina De verdad Gracias por jugar No sé qué Vale Embarcar Dices porque tiene 10 de 30 Tengo 4 velas rojas Hablar Ah Newcomers Si estás buscando serte rico No sé qué El lugar Que No es Vale Entiendo que las velas rojas Son para progresar Y el dinero Es para la partida No Dice El papa Te ha escogido a ti Para ayudarle O algo así Para ayudarte Soy el comandante De las tropas de Dolmin Al menos Lo que queda de ellas Vale Alquimia ¿Qué es esto? Mira Puedes pillar recursos Y haces pociones Para la partida Ok Colección de cartas Trinkets Ah Hostia Es que guapo Claro Trinkets para la partida Reliquias Equipamiento Recordad que podemos equiparle cosas A los personajes Bestiario Mooger Jester Y el Keeper Hay un montón de voces ¿No? Élites Normales Vale Uff Pociones Trinkets Vale Las cartas las hemos visto Comerciar A ver Uff Dagas ¿Cómo dagas? Fishing rod Más uno de vida Cloud helmet Vale ¿Deberíamos comprar algo? Recipe de corrupción Minor cleanse ¿Y tú qué vendes? En el comienzo La gente De las afu... De fuera No sé qué Envía comida y suministros Aquí abajo Tal A mí que pasan los años Die from outside faith La ayuda de fuera Se fue Reduciendo Y en fin ¿Y tú qué vendes? Esto es equipamiento ¿No? Más uno de vida Escudo Al comienzo del combate Previene la primera vez Que fuese A decaer la armadura O sea que la armadura Te aguanta un turno más Al comienzo del combate Ganas uno de defensa Curas uno de vida Al principio de un evento No voy a comprar nada Porque no sé realmente Qué es lo útil ¿Vale? Así que Dificultad uno Vamos a jugar Trarrón A ver si esta Nos la podemos pasar Provisiones ¿Qué quiero? ¿Una poción O dinero? Venga Dinero Escojo un trinket Bien En cada combate Las primeras Tres cartas Ah Las primeras Tres cartas Que bustees Esparcirán Cinco de corrupción No Las primeras Tres veces Que una carta Sea busteada Del todo Esparcir cinco de corrupción Perdón Al principio del combate Las primeras Tres veces Que el guerrero Gane un buffo También ganará uno De defensa Cuando el héroe Gana un buffo Allá de un scorch A tu mano Esto es bueno Daño gratis Bueno Son solo tres daños Tampoco es tanto Venga Me llevo las alas Muertas Queen Ella Hostias Vale Shrine Un altar Aplicas un efecto especial A una carta Élite Mejora dos cartas Combate élite Trinket extra Margaret Vale Podemos hacer así 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 Altar Y vos ¿No? Me parece Un buen camino Vale Que puedo mejorar El slash No está mal Pero es que Fireball Es la polla Es polla Es la hostia Además Lo de invocar El scorch Me gusta bastante ¿Por qué mi personaje Ha empezado Herido? The pure collector Is targeting me Me está tarjeteando Enfermedad de resurrección Dice A causa de la Enfermedad De resurrección De socra Dice Si recibe el golpe Morirá Permíteme recibir El golpe Dice Haz clic en mi retrato Y selecciona A ver Ah que puedes cambiar ¿Cómo haces eso? Ah Puedes cambiar El focus Puedes cambiar El focus Del enemigo Coño Eso es buena Eso es muy bueno Vale Pues escúchame Mete el slash No Espera Defend Defend Fireball Creo que es bueno Bueno Quiero defenderle Del todo Así que meto esto Esto Y un fireball Así lo defiendo todo ¿Sabes? Escudo de maná ¿A quién vas a pegarle? A él La madre ¿Qué te parió? Constrain Ah Mira Y como ha recibido el daño En el turn anterior Tienes un debufo Que no puedes volver a hacerlo Entonces tienes que seleccionar a otro Vale Mira La enfermedad de la resurrección Recibe 300% más de daño Y no puede bloquear Vale Pues te los comes tú Entonces Eh Mételo un slash Escudo aquí Y le metemos un smite De paso Y reducimos su daño Perfecto Y ahora puedo volver a recibirlo A él Ok Escudo de maná Slash Y ahora te mueres Vale, vale Me está gustando demasiado Este juego Ahora que lo estoy entendiendo Dice Mi enfermedad de resurrección Se ha ido Me siento mejor Experiencia Escoge un recurso Vale Incienso Botellas Voy a pedir una botella ¿Qué pasa ahora si suban de nivel? Ok Velas rojas Una carta Duplica el daño De los Scorch Este turno Ganas un Flurry Ostias Las cartas de Flurry O sea El Flurry O cartas con Flurry Repiten su efecto Basado en el número De stacks de Flurry En el héroe Flurry ¿Qué significa? Flurry Flurry puede ser Que son las que se desvanecen Las de Exhaust O sea El Scorch Se repetiría 12 daños 5 veces El siguiente turno Robas una carta extra Que bueno esto En verdad Esto es muy bueno Ganas 4 Y robas una Me encanta Me está molando muchísimo Este juego Blaze Duplica el daño Gente Mañana sábado Venid a Twitch Vamos a jugar esto a tope Y sorteo una clave ¿Vale? Sorteo una o dos ¿Vale? Venidse 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 Por la tarde Rollo Españita ¿Sabes? Horario Españita Por la tarde Rollo 6-7 Quiero jugar esto Hasta que me sangren los ojos Me mola esto Loco Voy a llevarme el Blaze El Rest Voy a mejorar Carta Y de hecho Voy a mejorar Esa carta El Blaze Vale Si la mejoro Tendrá dos casillas Para invocar Scorch Invocaría dos Scorch Al utilizarla Ah Pilla tres casillas O sea Pilla tres Ah Pilla los tres Directamente Vale 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 Venga Walter No Quiero ir a por el Elite Me he confundido Perdón Duplica The last boost Level of a car Se hace una carta Para guardarla en tu mano Hasta que la uses Remueve el primer boost De una carta Duplica El último boost Double the last boost Duplica ¿Cómo? No entiendo bien esto Double the last boost Level of a car El último nivel Duplica el último nivel Puede ser esto Lo de que ganaré un intelecto Ganaré dos ¿Dónde veo mis cartas? Claro Ganar dos intelectos Vale Justo Lo entendí Quería ir a por el Elite Tío He elegido mal el camino He elegido mal el camino Que Tenía que ser Combate Elite Combate Shrine Cargada monumental Vale Mejora una carta Vamos a mejorar El Smite Yo creo No El Smite No merece mucho la pena Ah Firewall Mismamente Invocamos Scorch Vamos a aprovechar Lo de los Scorch Vale Ostias Que sádico Un médico de la peste Me he puesto un lichy Una sanguijuela ¿Has eso? Cuando esté cargado del todo Cura a todos los héroes Por 8 No entiendo Eso es malo Le voy a pegar 6 a todos Ah vale Me he pegado de 6 Pero yo me puedo curar de 8 Vale Entonces Entonces lo que vamos a hacer contigo Es ¿Qué hacemos contigo? ¿A quién defiendo? ¿A quién defiendo? Esto se va a utilizar automáticamente Voy a esperar Es que no sé si se usa automáticamente Ok Pues puedo hacer Meto un Smite Un Slash Y un Fireball Y un Scorch Vale Le voy a pegar de 3 Pero me da bastante igual ¿No? 3 es poquísimo Me lo puedo tanquear ¿Te puedo matar? Ni de coña ¿No? Le voy a pegar 8 a todos Hermano Smite Va a tener que entrar Smite 100% Luego un Defend Para todos los héroes Puedo tirar un Blaze Scorch Scorch ¿No? Uf Habría estado guapo esperar Bueno Algunas cartas Are labeled Ah Buffy Flurry Lo pone abajo Ah Pero esto Esto no tiene Flurry Buah Habría estado guapo Que tuviesen Flurry Los Scorch Habría estado increíble Vale 4 a todos A tu puta casa Ya coña Eh Equipamiento Más cara de la peste Más uno de vida ¿Y a quién se le equipo? Un recurso Vamos a pillar un esto La vela Dice Algunas cartas cuestan X de energía Cuando las usas Esa carta Utilizará toda la energía Restante Vale Es como el Slade Spy Haces 10 de daño Y ganas un intelecto X veces Y además Flurry Vale Aquí el de equipo Yo Más cara de la peste Más uno de vida Más uno de vida máxima Es uno de vida máxima No es tanto Una de vida máxima No es casi nada Prácticamente Vale ¿Dónde estoy? Estoy aquí arriba Pues combate Holy Shield Ganarías uno más De defensa Esto podemos reducir El maná Y cura más Y cura menos Cura más ¿Qué estoy diciendo? Voy a ponerme esto Para que sea gratis Y la guste Dos enemigos Le va a dar Dos de fuerza a él Y este me va a pegar De ocho aquí ¿Puedo tanquearme yo eso? Vale Pues aquí lo suyo Va a ser Hostia Si le meto esto Le quito treinta Ah no Mentira Es diez de daño Y ganó Tres de intelecto Pero Gastaría toda mi energía Vale Metemos esto Metemos un Holy Shield Aquí Si utilizo un Scorch Cargamos esto Mamacita Si utilizo esto No hace nada Vale ¿Qué tal el combo? ¿Qué tal el combo? Le ha puesto la fuerza Al cadáver Cura cada aliado Seis de vida Le ha puesto La fuerza al cadáver Maravilloso Eh ¿A quién vas a pegarle? A nadie ¿No? Pero voy a usar esto Para ganar daño Y No merece la pena ¿No? O sea Las cartas de coste cero Esta la del push Nos viene bien Para cargar Boost ¿Sabes? Ah Que lo ha resucitado Vale Me acabas de dejar Patidifuso Incrementa el daño De hechizo Para el grupo Afecta a cada héroe El intelecto Wow Vale Podemos hacer una cosa Ay Dios mío Meter un Slash Espérate Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Les plantamos a todos Ok Dame ahora esta hierba Vale Si tengo un poquito De cada cosa Esta roja Otra Shared Flay Esta de puta madre Otra de estas Ok Podría ser altar Voy a ir al altar Vale Podría curarme A este tío Pero quiero ir al altar Añades un efecto especial A una carta Haces una carta Sleek Hostia Las cartas Las cartas con Sleek Las puedes mover A cualquier posición De tu mano O sea Las puedes mover ¿Sabes? Duplica el último efecto De una carta Remover el primer efecto De una carta Hacemos una carta Sleek Para moverla A ver como es Vamos a ponernos Algo caro ¿No? Vamos a ponernos El Blaze Y viene Boss Que merece la pena Mejorar Tío El Heal No es malo En verdad El Holy Shield El Holy Shield Está bastante bien Pero prefiero El Defender La verdad Podemos jugarlo gratis Y puedo mejorar Uno más El Mana Shield El Smite Es daño Únicamente Y añadimos Un Wig más Este va a estar guapo Metemos dos Wig Si está full cargada Reina Ela 200 de vida Va a ganar Tres Intelectos Pues yo también Puedo ganar Tres Intelectos Bueno Más que sea uno ¿No? A ver ¿Cómo hago esto? Puedo hacer un Smite A ver A ver ¿Cómo jugamos esto? Podemos ganar Tres Intelectos Creo que mejoraría Bastante Meter de esto De golpe Ganar tres Intelectos Ah pues si que le hemos metido 10 por 3 Yo pensé que era 10 de daño Únicamente Y luego X cantidad de X cantidad de Intelecto Podemos jugarlo gratis Así que hagamos el Smite ¿Sabes? Muy buen turno Le hemos quitado 50 Vale 888 Eso se puede tanquear De hecho podríamos meter Otra Channel Flame Perfectamente Y me tanque Eso me lo tanqueo Sin problema ¿Vale? Eso me lo tanqueo Llamar por ayuda Es una asquerosa ¿No? Uff Vale Que utilizar el Blaze De alguna manera Podemos moverla ¿No? Espérate ¿Cómo la muevo? Con el click derecho Uff Vale ¿Cómo hacemos esto? Quiero hacer daño aquí Quiero tirar un Fireball Vale Pon esto aquí Voy a tirar un Defend No Voy a tirar un Slash Mejor Ah no Espérate Nada Si voy a jugar el Defend Así cargamos estos dos Voy a jugar un Scorch Cargamos el este Otro más Y ahora puedo jugar el Blaze Meto un Fireball Y un Scorch Creo que lo he jugado bien No lo sé Cuatro de Defensa Vale Vale Uff Hay que jugar esto Yo creo Hay que meter un Smite 100% aquí Espérate No me puedo gastar estos dos Tengo que jugar el Fireball Así me tiro esto gratis Podría ser Fireball Gratis Y Channel Flame Y te caes a tres de vida Mamá Y te vas a tu casa No Ay la defensa Tío No lo calcule My bad Pues Tenemos que ser así Ah vale Se mueren todos Ok Descienda a la segunda A la segunda profundidad ¿No? Derrota a la Reina Equipamiento Más cuatro de vida Ropajas del Liche Cuando el combate comienza Ganás uno de intelecto Por dos turnos Más bien otra botella Supongo Tres velas Una pos... Aplicas dos débil Vale Ok Muévelo hacia los enemigos Ok Un Trinket Al principio del combate Aplicas un débil A todos los enemigos Hostias Dice cada nivel de boost De la tercera carta Cada nivel de boost De la tercera carta Que esté cargada del todo Se activará dos veces O sea Si yo tiro el... ¿Dónde está? Si yo tiro el Blaze O sea Si es la tercera carta Cargada del todo En el combate Todos sus efectos Se activan dos veces Es un poco complicado Esto, ¿no? Creo que es un poco complicado Eso Pero se puede intentar Jugar con ello ¿No? Lavacore Ganas un punto Cuando haces daño... Ganas un punto Cuando haces daño físico Cuando hayas ganado cuatro puntos Sin pocas una Scorch No está mal Corruptor Scorch Surge Ganas cinco puntos Cuando una carta Se carga del todo Convierte todos esos puntos En corrupción Hasta cuarenta Crux of Corruption Ganas cuatro puntos Cuando haces daño físico Convierte esos puntos Vale Es decir, el Lavacore, ¿no? Amut Eh, ¿podría...? Ah, vale ¿Y si podría ir hacia arriba? Vale Y nos han curado del todo Experiencia Mira, aún queda un poquito Para subir de nivel ¿Qué pasa cuando subas de nivel, no? Hostia Muchas preguntas Muchas cosas Me está molando muchísimo Os invito mañana sábado, ¿vale? A venir a Twitch Vamos a jugar por la tarde Vamos a quemar este juego Me está encantando Y sortearé un par de claves para vosotros Las pediré a los desarrolladores Porque estoy hablando con ellos Y porque hago una promo para ellos A ver si me dan un par de claves para sortear Me las darán seguro, ¿vale? Así que venid mañana sábado Vamos a viciar como enfermos Me ha encantado ¿Vale? Espero que a vosotros también Dejad tu like, joder Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo